¡Aprovechemos para practicar! ¡Upséita de cara! ¿Qué dicen? ¡Cáreo muchacho! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Ajá! 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 ¡Hola muchachos! ¡Ajá! ¡Vamos amigos! ¡No más entrenamiento! ¡Llegó el momento de la verdad! ¡Oh! ¡Ajá! Se van a negar el campero, ¿no? Y yo Hola, Matilde Pronto, vaya Objetivo de la recompensa activo, derribalo El objetivo principal es eliminar hostiles, ¡al ataque! Me entra de ahí, dejá de ahí Me cago el toque Tenemos munición Pega aquí, caixa de blindaje aquí ¡Tengo aquí! ¡Vamos! 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 está muy cerca voy a tirar ese buen cadero maluco punto de encuentro marcado contrato fallido, no hay tiempo vamos los manito vamos vamos no, 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 fica em baixo e e e e e e e e e y 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 marcando un punto de reunión no me hagan caso hostiles entrando al área vigilen el cielo y 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